Saludos, pues seguimos con Juellas de Videojuegos y aquí estamos con ni más ni menos que Dragon Quest Heroes. Seguimos con la letra D, con la sílaba DR y ahí está. Ahora, Dragon Quest Heroes, seguimos en la época oscura del Dragon, nada más que en esta ocasión no tenemos un Dragon Ball como la vez pasada, un Dragon Power como la vez pasada, entramos en otra época de Dragon, pero otra de Dragon Quest y Dragon Water que ya verán más adelante. Tengo pocos videojuegos de esto, pero seguimos con la época oscura del Dragon. Dragon Quest Heroes, The Worst Tree, el infortunio del árbol del mundo y la raíz del mal. Orale, 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 así lo dejamos, edición Day One, un juego que fue muy popular, tanto que al final terminaron rematando, sí, cómo no, muchas gracias. Pero bueno, hablemos del videojuego desarrollado por Omega Force, a ver si acá está, aquí está Omega Force, no sé si lo alcanzan a ver. Y publicado, evidentemente, por Square Enix. El videojuego tiene una versión de PlayStation 3 física, pero que salió solamente en Japón. Y hay una compilación donde viene este mismo videojuego para Nintendo Switch, pero solamente salió en Japón y hasta donde sé, creo que no está en formato físico. Disponible entonces para PlayStation 3, PlayStation 4, PC y Nintendo Switch. O bueno, lo podríamos encontrar en esas versiones. Insisto, la única forma de comprar este juego de forma física para PlayStation 3 sería la versión japonesa. Este juego fue lanzado el 13 de octubre del 2015. Meses antes había salido la versión de PlayStation 3. Ya tiene sus añitos. Y bueno, ¿de qué trata el Dragon Quest Heroes? Bueno, este juego es un Warriors. Es un juego, un muso, un juego en donde tú tomas el papel, evidentemente, de alguno de los personajes. Bueno, de estos dos personajes que ahorita no recuerdo su nombre. Solamente puedes coger alguno de estos dos en un principio. Y después se va a ir abriendo el roster de jugadores. Entonces, puedes estar controlando hasta cuatro jugadores simultáneos. Y si no me equivoco, es un juego exactamente para un solo jugador. O sea que con los cuatro personajes, de manera simultánea, tú vas a ir rotando entre cada uno de ellos. Para poder darle en la torre, en los enfrentamientos a los malosos. Es un juego que sigue con la estética evidente de Dragon Quest. Con los personajes y los malos y los enemigos y el lore de Dragon Quest. Pero no es un juego de Dragon Quest, no es un RPG. Sin embargo, sí tiene algunos puntos que podrían ser considerados RPG. Ya que sí puedes ir armando, subiendo los niveles o comprando ítems para tus personajes. Para intentar encontrar mejores formas de acabar con los malos, los malos malvados. Como buen muso, pues es un personaje alto, poderoso. Y que vas a destrozar con un solo golpe a todos los que se pongan enfrente. O casi a todos los que se pongan enfrente. Que por cierto, tiene ahí la dinámica de que cuando les pegas, también aparece su contador de energía en forma de número. Y eso te hace saber qué tan fuerte fue el golpe. Cuántos golpes va a necesitar el mono para matarlo. Y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo que un Dragon Quest. O bueno, algo parecido a lo de un Dragon Quest. Mucha gente se fue con la finta al principio que salió este. Al igual que el otro que se llamaba el de construcción. Que no me acuerdo, creo que es una especie de Minecraft. Llevado al universo de Dragon Quest. Mucha gente se confundió al poder, al querer ubicarlo. Tanto a este como al 2. El 2, por cierto, no lo tengo. En el lore de Dragon Quest. Y la realidad es que, pues sí, son parte de, pero son como más spin-off. Entonces, no me voy a meter en eso. No conozco completamente de qué se trata todo el lore, evidentemente, de Dragon Quest. Pero este videojuego anda ahí por ahí metido en algunas partes, ¿no? Un juego que, por cierto, a mí me costó muy barato. Lo estuvieron rematando en muchas tiendas en México. En específicamente Gamers y Game Planet lo tuvieron muy barato. Pero también lo llegué a ver en Liverpool, en Sanborns. En algunas otras tiendas en línea también. Y pues evidentemente por eso cayó en la colección. Este juego está totalmente cerrado. No lo he abierto. Y entonces, por lo tanto, esta copia evidentemente no lo he jugado. Mucho menos lo he terminado. Pero hablemos de precios. El videojuego es barato, como ya lo había dicho. O sea, aunque bajó de pronto mucho el precio por ahí del 2018-19. Se ha mantenido en los últimos dos años, 2021, en una media normal. Nada sobresaliente. 7 dólares en formato luz. 11 dólares con el juego completo, como sería el caso, con su caja original. Manuales, no sé si traiga manuales. Pero habría que pensar que sí. Y 17,50 dólares el juego completamente nuevo. Insisto, no era un juego nada caro. No hay graduación de este videojuego hasta el momento registrada. No podría decirle si aumenta o disminuye el precio del videojuego. Por cierto, esta es la versión latinoamericana. Porque trae incluso algunas cosas en español. Y en Mercado Libre lo estuve buscando. Y resulta que si tú pones Dragon Quest Heroes, pues de lo más que aparece, evidentemente, es de Dragon Quest Heroes 2. Entonces, por aquí me lo topé. Bueno, para que se den una idea. Mientras que Heroes 2 anda entre los 500 y los 800 pesos. El Heroes, el primero, anda entre los 600 y 850 pesos. La verdad es que es un precio bastante alto. Por ahí hay gente que lo quiere vender a más de mil pesos. Yo creo que sí es un objeto coleccionable. Ya no lo he visto en tienda. Ahora eso podría el Builders hacer el otro. El Dragon Quest Builders que también causó un poco de revuelo, ¿no? Los Builders. Pero bueno, la verdad es que este es un juego que ya no lo he visto en tienda. No sé qué tan difícil sea adquirirlo. Pero no creo que valga los 600 pesos por lo que le están pidiendo en Mercado Libre. Yo sugiero que este videojuego, por más nuevo que lo puedan encontrar, paguen máximo unos 400 pesos de ahí para abajo, evidentemente. Porque si bien podría llegar a convertirse en un juego de colección al ya no estar en tiendas y seguramente ya no ser publicado, no hay diferencias que yo sepa entre Day One y otra versión. Según yo, no existe otra versión, solo existe esta. E insisto, en México fue muy barato. Creo que fueron 120 pesos, 150 pesos lo que terminó costándome a mí de la tienda. Entonces, comprarlo por 400, por 450, por 600 pesos, creo que está fuera de la órbita de lo que valdría este videojuego. Pero bueno, hasta aquí mi reporte. Recordar, seguimos con la letra D, con la sílaba DRA, la época obscura del Dragon. Ahora Dragon Quest Heroes. Muchas gracias por haber visto este video. Nos escuchamos en el próximo y adiós.